Hola, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente con ustedes en www.trenzasypeinados.com Hoy vamos a ver el corazón Como estamos viendo diferentes tipos de peinados, vamos a elaborar el corazón Y vamos a empezar, como ya les había dicho antes, que si la niña tiene flecos o capul, vamos a dividirlo, ¿cierto? Entonces, en primera instancia empezamos humedeciendo el cabello No olviden que siempre hay que humedecer un poco el cabello Vamos a empezar con una división en zigzag, a mitad de ceja Mitad de ceja viene siendo en esa parte Miren la ceja y aquí, en esa parte Cogemos la punta de la peinilla, de esta forma, y vamos haciendo como rayitas, hacia arriba, hacia abajo Pequeñas, que no sean trazos como muy grandes, muy largos ¿Sí? Hasta la coronilla de la cabeza Y les va a quedar de esta forma ¿Qué vamos a hacer? Una división media luna ¿Sí? Hacemos una división media luna, de esta forma Colocamos la peinilla así, cortica Y hacemos una división de media luna Para formar una parte del corazón ¿Sí? Nos va a quedar de esta forma Ok, y así vamos a hacer en esta otra parte Y nos va a quedar de esta forma Cogiendo provisional, no se les olvide Aquí empezamos con la división de media luna ¿Verdad? Y a este lado nos quedó de esta forma Con el zigzag, aquí Desde aquí empezamos Ahora vamos a coger una coleta En el centro En el centro ¿Qué hacemos? Ya humedecimos Y empezamos a engominar ¿Sí? Con la peinilla Así, de esta forma Tiene que quedar muy pulido Siempre peinen, apliquen gomina Para que les quede bien pulido el peinado Ok Y cogemos y sujetamos Con cuatro coletas Negras Utilicen un color neutro Que no se pueda ver Porque si van a decorar el peinado Con otro color No se les va a ver El que está aquí Con las banditas o los cauchos Ok Sujetamos la coleta Y empezamos a cogerla De esta forma Siempre coloquen detrás el caucho De esta forma Y no la sujetamos aquí Y no vayan a soltar el caucho O la bandita Así Así Y nos queda de esta forma Ok Ya la hemos sujetado Bien Ok Ya hemos recogido la coleta Ahora vamos a hacer La forma del corazón ¿Cómo vamos a hacerla? Una trenza postiza Soltamos El que tenemos aquí profesional Humedecemos un poco Y empezamos A engominar Ok De esta forma Para que le pueda dar La formita A la trenza Para que quede bien Pulidito El peinado Para eso es la gomina Ok Aquí diagonal Vamos a Coger Un mechón Ok Y lo dividimos En tres partes Vamos a hacer Una trenza postiza Para poderle dar La forma al corazón Primero Segundo Y tercero Ok El primero va Por debajo Del segundo Y por encima Del tercero Ok Hay que practicar Esta trenza Alimentamos Bien pequeño Peinamos Con el primero Unimos Y lo peinamos Y va Por debajo Del segundo Y por encima Del tercero No olviden Pararse En dirección De la trenza Hacia donde va La trenza Ok Y va Por toda La división Por toda la división Ok Va por aquí Tiene que ir La trenza Por esta división Ok Así que se tienen Que parar A este lado Para que pueda Quedar bien Formadita Y aquí Terminamos La trenza Volteándola Un poquito Hacia acá ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? Hacia la coleta Nos tenemos Que colocar Del lado De la coleta Para la que la trenza Nos quede En esa dirección Trenzamos Y La sujetamos Con dos banditas Negras Grandes Y así Nos queda Una parte De el corazón De este lado Ahora vamos a formar La de este lado Ok Ya hemos humedecido Y engominado Esta parte De acá Vamos a coger Una diagonal De aquí Un mechoncito Y lo vamos a dividir En tres De esta forma Ok Enumeramos Primero Segundo Y tercero El primero Va por debajo De la segunda Y por encima Del tercero Ok Y alimentamos No se les olvide Que el alimento Lo podemos peinar Con el primer Mechón Ok Y pasamos El primero Por debajo Del segundo Y por encima Del tercero Ok Alimentamos Y así Vamos a seguir La trenza Por la división Media luna Ok Ok Y ya terminamos La trenza Y la sujetamos A la coleta Aquí ya tenemos Formado el corazón Si Mirenlo En este corazón Ahora vamos a decorarlo Ok Aquí en la cola Le podemos hacer Trencitas O tornillos Ok Los tornillos Vamos a A explicarles un poco Cómo es que van Los tornillos Para que Podamos hacer Tomamos dos mechones Verdad Dos mechones El de este lado Lo vamos a Torchar Y lo pasamos Por debajo Ok Le damos vueltitas Hacia abajo Y lo pasamos Por abajo Así De esta forma Hacia abajo Hacia abajo Ok Pueden hacer varios O también Pueden hacerle Trencitas O unos Crespos Si En todo El cabello Y al final Los sujetamos Con una bandita Pequeña Ok Y nos va quedando Así Hacemos todo Podemos hacer Varios Miren Ok Y nos vienen Quedando De esta forma Ok Si Le podemos Aplicar un poco De gel Escarchado O escarcha En polvo Y para que Nos de brillito Ok Vamos a decorar Y vamos a utilizar Una cinta Decorativa Como esta Vamos a medirla Desde aquí Porque es donde Va a ir la cinta Medimos acá Ok Que nos de Hasta acá Para poderle Dar forma Al corazón Ok Y para aplicarla Para pegar Vamos a utilizar Un poquito De Pegamento Silicona Líquida Así De esta forma Aplicamos un poco Aquí Y seguimos Así Ok Por toda La cinta Decorativa Así ¿Dónde vamos a empezar? Acá En la cinta Aquí Empezamos a pegarla Y vamos Despacio Ok Por toda La trenza Ok Aquí Pegamos Una florecita Volteamos Así Y seguimos Hasta La coleta Que nos va a quedar De esta forma Ok Si ven Así nos va a quedar Le vamos a colocar Una decoracióncita Aquí Y le colocamos También Unas estrellitas O florecitas Brillantes Por alrededor De acá Ok Ok Así nos va a quedar La decoración Ok Aquí pueden hacer Un lacito Y le pegan Una florecita Encima Acá pueden Colocarle Perlitas Florecitas Estrellitas Como ustedes quieran O otra cinta Decorativa De esta forma Pero un poquito Más pequeña Ok Aquí También le colocamos Una florecita ¿Verdad? Este Pueden peinarle El capul O los flecos De esta forma Lo engominan Lo peinan Hacia atrás Y Lo colocan Así Que vaya Por la orea De esta forma Ok Vamos a aplicarle Un poquito De escarcha Pueden mezclar Un poquito De gel Escarchadito Con la Escarcha Y le aplicamos Por los alimentos Para darle Iluminación Al peinado De esta forma Ok Le aplicamos Acá En la parte De atrás En el centro Del corazón Para darle Un poco De brillo También Un poquito En los Tornillos Ok Aquí Y tenemos El corazón Ok Nuevamente Gracias Por estar Con nosotros Aquí En www.trensasypeinadas.com